No es amor, como vencí a la vida No es que no puede tener que entender Olvidarme, no es que no me vayas No es que no me vayas una vez No es que no me vayas una vez Siempre volveré No es que no me vayas una vez No es que no me vayas una vez Siempre volveré